En esta ocasión tengo pregunta para los hombres, Sergio y Pablo, ¿se pintarán el cabello de rubio? No, de rubio no, de ningún color, yo nunca me pintaré el cabello, y menos de rubio, Bueno, buena elección, pues sabes que Gaby, ahora tengo una noticia para ti, yo sé que tú eres muy fan, así como yo, de Adam, Maroon 5, chiquito, bonito, pues rubio, Adam, Together, Forever and Ever, se tiñó, no es cierto, rubio, ¿es en serio? Tono gaga, imagínate, no, ya me imagino, eso sí es verdad, sí, pues resulta que el estilista le dijo, a ver, ¿sabes qué? Hay que hacer algo totalmente distinto a lo que hemos venido manejando, rubio. Bueno, ¿sabes qué? Me retracto, rubio, Cristian Castro, que es lo peor. ¿Sí? ¿Me permiten? Un segundo. Adam Levine, recapacita, recapacita. No le digas eso, porque se va a comprar el decolorante. No lo vuelvas a hacer, mi amor, no lo hagas, rápate. Se va a comprar los tintes, todos los que necesite. Oye, no, Gaby le da envidia porque nunca logró ese tono de rubio. Ay, cálmate, ¿eso qué? Eso fue la situación, no, no se ve bien. No, la verdad no. Pero X, soy rubio, que la apliquen. Oye, un rubio guapo, Brad Pitt. Uy, sí, a él sí le queda bien el rubio, ¿eh? Oye, que regresa junto a Angelina Jolie en cine nuevamente después de Señor y Señora Smith, que no se sabe todavía si va a ser una secuela o qué temática va a llevar, pero ya Angelina escribe el guión. Buena película, buena película. Sí, ¿te gustó? De verdad, a mí me gustó. Hace buena pareja. Sí, se veía súper bien. En lo profesional también. ¿Y lo hará por lana o por celos? Porque ya se había dicho que no dejaba a Angelina Abrad participar en otras películas. A mí se me hace por lana. ¿Sabes por qué? Para coleccionar todavía más hijos. Ya ves que ya va. ¿Coleccionar hijos? Comprar hijos. Disculpen. No lo dijo, no lo dijo. Coleccionamos, ya ves que son así como que, a ver, yo quiero uno de aquí a casa. Saca el mapa y empieza como que Monopoly. Así como que. Nos matan los de aquí. El turista, ¿no? El turista mundial. Sí, me va sacando. Dejen de burlarse de los hijos. Oye, pero espérate. ¿No saben quién es burlona? Dicen que después de que esta película la hagan, ya cuando tengan el DVD que lo venden en físico, ¿a quién creen que se va a llevar Angelina? ¿A qué? A Jennifer Aniston. ¡Ay, es mío, es mío! ¿Sigues burlándote? No, yo no me burlo de la gente. Iba para eso, pero que hablando de burlonas, burló a Rihanna, que se rió de Rihanna ahora que se presentó bailando en la entrega de premios. ¿Cómo se dice? I Heart Radio. Ay, oye, ¿pero de qué es la culpa? De Rihanna. No. No, de Rihanna. Pero la verdad es que sí baila ridículo. La verdad sí baila feo, o sea, canta muy bien, está bonita, no le digo nada en contra de los fans, perdón, pero sí baila raro. Y Rihanna es bien burlista. Se veía bien fea Rihanna también, pero... Pero Rihanna ya se sabe fea. Oye, a mí me gusta rihanna rígida, en serio. ¿Lo dije o no lo dijiste? Más racista, si todavía el mío fue malo. No digas que soy racista. Que porque anda de más bronceada y no sé qué dijo Gabi. Yo no dije nada. Oye. Ok, cierro sesión. Si te ponen el chiste enfrente, te ríes. Le ponen el chiste enfrente y se rió. Aquí en México, bailando por un sueño, es un chiste por completo y la gente le gusta que lo pierda. Y tú no te lo pierdes. Yo no lo veo. Ya vamos, ¿no? Sí lo ves, porque vienes y bailas aquí. Oye, bueno. De colorados, rubios. Nuevos proyectos para cine en pareja. Y gente burlona como algunos de ustedes. Esto es tema libre. Dale like. Comparte. Comparte.